Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a admitir. Profesor, ¿hoy día va a hacer repaso o...? Hoy día, miren, voy a hacer un repaso del reproductor masculino y femenino. Que en el examen, en el examen final, va a venir todo lo referente a sistema nervioso, a sistema nervioso 1 y 2, al sistema reproductor masculino y femenino, y salud y enfermedad. ¿Ya? O sea, el último trimestre va a ser... Van a ser esos temas. Mucho cuidado, ¿ya, chicos? De octubre, noviembre y diciembre. Masculino y femenino, que se hizo en octubre, nervioso, y salud y enfermedad, que hicimos ahora en diciembre. ¿Qué, chicos? Así que, atención, porque vamos a ver algunos, muchos de esta explicación, van a venir alguna de estas preguntas de clase. De esta clase, alguna pregunta va a venir en el examen. Así que presten bastante, bastante atención, ¿ya? Bien, chicos. Vamos a aprovechar, ya son la una de la tarde. Bueno, vamos a dar dos minutitos y empezamos. A ver, son pocos, ¿sabes? A última hora, ya muchos están, ya están cansados, ya quieren sus vacaciones. Así que hay que hacer un esfuerzo con esta última clase, ¿ya? Bien. Hay algunos alumnos que no han dado el examen de noviembre, chicos. Esos alumnos que no han dado el examen de noviembre, le voy a duplicar su nota, ¿ya? Con el examen, este último examen trimestral que van a dar, le voy a duplicar al que no ha dado el examen de noviembre. Roldán, Santa Cruz, Cifuentes. No han dado el examen de noviembre. Repito, Santa Cruz, Orcada, si Fuentes Pérez y Toledo Chávez no han dado examen de noviembre. Entonces, ahora, este es el último examen, el examen final, le voy a duplicar su nota. Así que no falten, chicos, si no, se van a quedar. Es más, si alumno que no da su examen, su último examen, este examen final, no le voy a dar el promedio final del curso hasta que dé el examen, posterguen el examen para el mes de enero o febrero. Y así no solamente conmigo, chicos, sino con todos los demás profesores, todos los demás cursos. Si no, el examen final se posterga para enero o febrero. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien, chicos. Bien, chicos. Bien, chicos. Gracias. 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 Muy bien, alumnos. Empezamos entonces, prestamos atención. Es un tema que ya fue explicado en clases anteriores, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ya, grosso modo, prestamos atención al aparato reproductor masculino. ¿Ok, chicos? Veamos entonces. El sistema reproductor masculino. Ya todos sabemos que es un conjunto de órganos que se encargan de la conservación y la perpetuación y la perpetuación de las especies mediante la producción y liberación de gametos masculinos. ¿Cierto? Los gametos masculinos son los espermatozones. No olvides, gameto o célula es igual, ¿ya? ¿Cuál es la célula o gameto masculino? El espermatozón. ¿Y cuál es la glándula? La glándula masculina son los testículos, ¿ya? Las glándulas son los que las glándulas venían a ser donde se elaboran dichos gametos. No te olvides, ¿ya? Igual que en la mujer, por ejemplo. ¿Cuál es la glándula sexual femenina? Los ovarios. ¿Y cuáles son los gametos o células? Los óvulos, ¿ya? No te olvides. En el varón, ¿cuál es la glándula sexual masculina? Los testículos. ¿Y cuál es el gameto o célula sexual masculina? El espermatozón. ¿Ok, chicos? No te confundas. Glándulas con gametos. Gametos o células es igual, ¿ya? Es igual. Gametos o células es igual. Veamos, los componentes del sistema reproductor masculino son los testículos, las vías espermáticas y el órgano masculino que es el T. ¿Ok? Son tres los componentes. Brevemente nomás sobre los testículos, ¿ya? Presten atención porque vamos a hablar rápido. Escúchenme bien. Un par de órganos glandulares, dice, glandulares, porque son glándulas ubicadas en las bolsas escrotales. La bolsa escrotal es la que protege a los testículos. Hay dos, ¿no? El izquierdo que se encuentra algo más descendido que el derecho. ¿Ya? Algo más descendido que el derecho. Los testículos están protegidos por el escroto o bolsa escrotal. No te olvides. Es igual, escroto o bolsa escrotal. El escroto está formado por varias capas de tejidos superpuestos, ricamente vascularizados. Dice, que contribuye a la regulación de la temperatura local 3 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. ¿Qué significa esto? Que si su temperatura, la temperatura del, bueno, veíamos del varón, ¿ya? Del varón es, y de la mujer, la u son iguales, ¿no? 37, pongamos 36 y medio, ¿no? 36 y medio, 37 grados centígrados. La temperatura en el testículo será 3 grados menos, pongamos que sea 34 grados centígrados, ¿ya? 34 grados centígrados. Y la temperatura corporal es 37, o sea, los espermatozoides están a una temperatura de 34 grados centígrados en los testículos. Es la temperatura ideal para que ellos puedan sobrevivir, para que puedan sobrevivir, Mucho cuidado, ¿ya? La temperatura en los testículos es menor, 3 grados centígrados menos que la corporal, no te olvides, ¿ya? La función principal del escroto es proteger, ¿no? Proteger a los testículos, es la principal función. Protección. Veamos el testículo y sus capas, ¿ve? Ahí está el testículo y las capas, ¿no? Que lo protege. La capa albujimia, también se le llama. A todo en conjunto se llama capa albujimia. Este es el epididimo, ¿no? Es un órgano que está sobre el testículo, así parece como, como un casco romano, ¿no? Cabece, es el casco, un casco romano, parece. Se llama epididimo. Epididimo se llama. Este es el testículo, este es el epididimo, que está acá. El resto son capas, capas que forman el escroto. Todo este es la bolsa escrota, ya mira. Todo este es el escroto, la bolsa escrota. ¿No? Y a todas estas capas se le conoce como albujimia. Ahora vamos a ver esos nombrecitos, ¿ya? Albujimia. ¿Ya chicos? No te olvides. Veamos algunas enfermedades que afectan a los órganos reproductores. Por ejemplo, la criptorquidia, la orquítis, epididimitis y hematospermia. ¿Ya? Esto va a venir en el examen. Una de ellas, de repente. ¿En qué consiste la criptorquidia? Es enfermedad que se produce cuando los testículos no descienden. Ojo con eso. ¿Ya? Mírenme. Acá, por ejemplo, en la parte de abajo. Este es un tipo de criptorquidia bilateral. Bilateral. O sea, los testículos no descienden los testículos a la bolsa escrotal. Escúcheme bien. No baja, no desciende. Se quedan en la región inguinal. Arriba, inguinal. Mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, se llama criptorquidia. O muchas veces, cuando no descienden los dos, se llama criptorquidia bilateral. Bilateral. Pero en el caso contrario, cuando desciende solamente uno, como acá en este caso, solamente ha descendido el testículo derecho, el izquierdo se ha quedado arriba, se llama criptorquidia unilateral. porque ha descendido uno solo. ¿Ya? Entonces, la criptorquidia, pues, es la enfermedad que se produce cuando los testículos no descienden, en términos general. Bilateral, cuando no descienden ambos. Unilateral, cuando desciende solamente uno. Mucho cuidado. ¿Ya? En términos generales, se llama, pues, criptorquidia. Orquitis. Todo lo que termina en itis, es inflamación. No te olvides eso, ¿Ya? Orquitis, es la inflamación de los testículos. Por ejemplo, en este caso, vean acá. Estos son los testículos normales, dentro de la bolsa escrotal. Y acá hay un testículo, puede ser el izquierdo, puede ser el derecho, el izquierdo, el izquierdo está inflamado, como verán acá. O se dice testículo como orquitis, está inflamado. ¿Ya? Él se llama orquitis, inflamación de testículo. Epididimitis, viene de epididimo. ¿Recuerdas el epididimo? ¿No es cierto? Que acá lo vimos, ahí está el epididimo, mira. Ahí está el epididimo, está sobre el testículo, como un casco, le dije, es el epididimo. Entonces, ahí está, la inflamación del epididimo, ¿ves? Epididimo inflamado, este es el epididimo, ¿ves? Que está como un casco sobre el testículo, ¿ves? Todo ese es el epididimo. Este está normal, ¿ves? Este está enrojecido, inflamado. Se llama epididimitis. No te olvides, epididimitis, terminación índice. hematospermia, vean, en este caso, observación microscópica de espermatozoides con sangre, ¿no? Presencia de sangre en el semen, en el líquido semiseminal. Se llama hema, hema, prefijo que significa sangre, hematospermia, hematospermia, presencia de sangre en el semen, en el semen, sangre en el semen. Entonces, no te olvides, ¿ya? Criptorquidia, ¿no? Cuando no, no, cuando los testículos no bajan, a la bolsa escrotal no bajan, orquítis, inflamación del testículo, orquítis, por ejemplo, acá orquítis, epididimitis, inflamación del epididimo, y hematospermia, presencia de sangre en el semen. Mucho cuidado, ¿ya? Miren bien eso. Muy bien. Pasamos al otro. Lo tenemos acá. Bien. Estructura interna del testículo. Mucho cuidado. ¿Qué encontramos en el interior de un testículo, haciéndole un corte al testículo? Encontramos los tubos seminíferos o seminales. De la otra forma lo puedes llamar. tubos o túbulos seminíferos o seminales, donde se produce la espermatogénesis. ¿Ya? Ahí se produce la maduración de los espermatozones. Maduran. Ahí se producen los espermatozones en los tubos seminíferos o seminales. No te olvides. ¿Ya? Espermatozones. La pared de los túbulos está formada por tres tipos de células. Mucho cuidado. Ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? La pared de los túbulos están formados por tres tipos de células. Espermatogonias, ¿no? Que son las células germinativas que originan los espermatozoides. Célula de Sertoli, que son las que nutren y protegen a las células germinales. Y las células intersticiales o de Leydis. Leydis. Mucho cuidado. ¿No? Que están en el intersticio. Dice que se haya entre los túbulos seminíferos. O sea, entre túbulos. No se encuentran dentro de los túbulos seminíferos. No están fuera. Por eso dice en el intersticio de los túbulos, entre túbulo y túbulo, que produce la hormona testosterona. Otro día. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Bien, chicos. Miren acá ahora. ¿Ya? Acá vemos. A ver, vamos a ver acá. ¿Ya? Un momentito. Acá. Ya está. Ahí están, chicos. Miren bien. Observen bien. Observen bien, chicos. ¿Ya? Acá estamos. Este es un testículo visto, visto a la parte de cara interna. Se ven los lóbulos. ¿No? Hay varios lóbulos. Todo, cada uno de estos es un lóbulo. Y dentro de un lóbulo hay estos conductos que están así enrollados. Miren, acá no ven. Estos conductos que están enrollados. Acá hay otro lóbulo, conductos enrollados. Estos son los conductos espermáticos. Miren bien. O canales seminíferos, como quieras llamar. ¿No? Son los canales donde se producen los espermatozoides mediante la espermatogénesis. Gran producción de espermatozoides. Entonces, lo que veo acá a la derecha es un corte de uno de estos túbulos. Lo han cortado así. ¿No? Por la mitad lo han cortado este túbulo y se ve esto de acá. Miren, quiero que vean. Se ve esto. ¿Ya? ¿Y qué encontramos dentro del túbulo seminífero? Encontramos las espermatogonias que son estas. Miren bien. Todos estos grupos que están acá en grupos se llaman espermatogonias. ¿No? Son células germinativas que dan origen a los espermatozoides. ¿Ve? Ahí están los espermatozoides. ¿Cómo se originan? Miren bien. Pasan por un ser de procesos, ¿no? Espermatocito, ¿no? Espermatocito de primer orden, primario, secundario, hasta que salen las espermatogonias y originan espermatozoides. Cada grupo de espermatogonias forma espermato... Miren bien. Miren acá, miren. Miren cómo se están formando. Ahí está la... La coloflagela, ¿cómo sale? ¿Ves? Cómo se están formando los espermatozoides. Maduro, ¿no? Acá maduro. Proceso de maduración. Ya, maduro. Proceso de maduro. Miren. ¿Ya? Entonces, estas son las espermatogonias. No te olvides. Son células germinativas que dan origen a los espermatozoides. Luego tenemos la célula de Sertoli. ¿Qué son estas? Sertoli y Seli. Célula de Sertoli. Esta. Esta moradita que están entre los grupos de espermatogonia. ¿Ve? Mírenme. Hay grandes cantidades de los grupos. ¿Ve? ¿Cuál es la función de ellas? Nutren y protegen. No te olvides. Nutren y protegen a las células germi... A las células germinales. ¿Ya? Las células germinales favoreciendo la espermatoge. ¿No es cierto? O sea, la formación de espermatozones. ¿Ya? No te olvides. Son las células de Sertoli. Y por último, lo que están fuera del túbulo semimífero, acá este es el túbulo, ¿Ya? Están fuera son las células de Leidy. Mírenme para acá. Leidy C. Las células de Leidy producen ¿Qué cosa? Producen una hormona testosterona. No te olvides. Acá ahí vaya, ven, están afuera, ven, están afuera, ven, están fuera del túbulo semimífero, están afuera, fuera del túbulo semimífero. Todo es el túbulo semimífero, ¿No? Es un corte para ver lo que hay adentro. Ahí está, ven esto. Pero la célula de Sertoli, la célula de Leidy, perdón, son estas. Son las que se encargan de producir la hormona testosterona. No te olvides. La testosterona, la hormona, justamente la hormona sexual masculina, la que te va a dar los caracteres masculinos. No te olvides eso, ¿Ya? Testosterona. Ahí están entonces, ¿Ya? Espermatogonias, las células de Sertoli, ¿No? que nutren, defienden a las enfermatogonias y la célula de Leidy, que están afuera del túbulo semimífero, que producen la hormona testosterona. No te olvides, ¿Ya? Muy bien. Seguimos, chicos. Acá. ¿Cuáles serían las vías? Las vías espermáticas. Las vías espermáticas no son pues justamente las vías que llevan donde, es el recorrido que realizan los espermatozoides, el recorrido. ¿Ya? ¿Cuáles son? A ver, conductos que llevan los espermatozoides desde los tubos seminíferos, ¿No? Desde los túbulos seminíferos al exterior. Mucho cuidado. En estos conductos desembocan las glándulas anexas. ¿Cuáles serían las glándulas anexas masculinas? Las glándulas anexas. La próstata, ¿No? Glándula de, la glándula de Cooper. Serían las glándulas anexas. La próstata, escúcheme bien, es la que aporta la mayor cantidad de líquido espermático. Sobre la, sobre el líquido espermático sobre nada los espermatozoides. La próstata es una glándula, ¿No? Una glándula que aporta pues prácticamente el 90% de líquido seminal. O líquido espermático que es igual, ¿No? Y sobre el cual sobrenadan los espermatozoides. Otra glándula también son la glándula de Cooper. Pero es mucho menor cantidad, ¿No? De líquido que tiene otra función. Ahí está. La conformación dentro de las vías espermáticas conformación serían conductos eferentes, epididimo, conducto deferente y conducto eyaculador. Bien, bien esto. ¿Está? A ver, te voy a señalar acá en el dibujito, en el dibujo, chicos, el conducto, conducto eferente. Veamos el primero, ¿Ya? Esto, miren bien, comunica la red de tetis o red de tetis con el epididimo. Bueno, estas características se las voy a decir acá. Miren bien, ahí está, miren bien, ahí está. Los conductos eferentes, son estos que están acá, miren, 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 estos que salen de la red de tetis, este red teticular o red de tetis o red de halen, como quieras llamarlo, pero es como una red enmarañada que recibe todos estos conductos que salen de acá de los túbulos seminíferos, están los túbulos seminíferos, miren, aquí en su interior se producen los espermatozoides, ¿Ya? Miren, sale por acá, forman la red de tetis o red de teticular y esta red a la vez sale mediante de los conductos eferentes, ¿Ve? Hacia arriba, miren, 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 comunica la red de tetis, la red testicular o red de tetis con el epididimo, todo esto es el epididimo, todo esto hasta acá, pero esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola, miren bien, entonces los conductos eferentes salen, se dirigen hacia arriba, ¿Ve? Cómo se dirigen hacia arriba atravesando la capa albujinia, ¿Cuál es la capa albujinia? Toda esta morada que está acá, esas seis membranas que les mencioné en antes, recuerdas al principio, esta morada, esas seis membranas forman la capa albujinia o túnica, perdón, capa albujinia que es esta, túnica, albujinia que es esta, túnica o capa albujinia, todas esas membranas que vimos en el nante. Que forman el escroto, ¿Recuerdas? El escroto, ¿Ya? Entonces, salen los conductos eferentes hacia arriba y, ¿Qué sucede? Salen del testículo, hasta acá es el testículo, atraviesan la albujinia, salen hacia arriba y forman la cabeza del epididimo, ¿Qué es esto? Cabeza del epi, del epididimo. Miren bien, todo esto estuvo contorneado, todo esto estuvo contorneado, forma la cabeza del epididimo. Hasta acá acaba formando uno solo, acá hay uno solo, no vaya, que es el cuerpo, ¿Eh? Todo el cuerpo del epididimo está atravesado por uno solo, un conducto eferente, un conducto eferente. Este es el cuerpo del epididimo, un conducto eferente. Miren bien. El epididimo, esto todo este epididimo, todo el epididimo es un conducto de unos seis centímetros de longitud. Todo el epididimo, de acá, de la cabeza, el cuerpo y la cola, hasta acá. seis centímetros de longitud, ¿No? Está enrollado solamente unos cinco centímetros en la cabeza. Tú y tú te enrollado de los conductos de frente, se enrolla. Pero acá, desde el cuerpo, hacia abajo, ya no, ya forma uno solo. ¿No? Muy bien. El epididimo permite la maduración de los espermatozones, ¿No? Y se vuelven móviles y fériles. Móviles y fériles. ¿Ya? Por acá van a salir, pues, los espermatozones, ¿No? Por acá. Sale por acá. Por el conducto eferente, a gran velocidad, salen. En una eyaculación, salen en gran cantidad. Luego tenemos el conducto eferente, que es este, que sale. Sale así. Conducto que es la continuación del epididimo, ¿No? Es el epididimo, continuación del epididimo. Mide entre 35 a 45 centímetros. Todo este conducto eferente que sube, asciende, a salir. 35 a 45. Se dirige por detrás de la vejiga, ¿No? Por detrás de la vejiga, y se une a la vesícula seminal y así formar el conducto eyaculador. ¿Cierto? El conducto eyaculador. Mucho cuidado. El conducto eyaculador mide, pues, entre 1,5 a 2 centímetros, nada más. ¿No? Penetra por la próstata. El conducto eyaculador penetra por la próstata. Mucho cuidado. No, penetra por la, digamos, el conducto eyaculador penetra por la próstata y desemboca en la uretra. Mucho cuidado en la uretra. ¿Ya? En la uretra masculina, lógicamente, ¿No? Muy bien. Y por último, tenemos el pene, que es el órgano que hay una doble función. El pene es el órgano copulador masculino, formado por tres cuerpos cilíndricos, constituido por tejido erecto. El pene está envuelto por una piel llamada prepucio. No te olvides. La piel que envuelve el pene se llama prepucio. ¿Ya? Y tiene doble función. ¿No? La de eliminar la orina, ojo, eliminar la orina y eliminar el líquido espermático. Esa es la doble función del pene. ¿Ya? Por la uretra se elimina orina proveniente de la vejiga y se elimina el líquido espermático, ¿No? Para la reproducción. Está formado por dos cuerpos superiores. Son los cuerpos cavernosos en la parte dorsal arriba y el cuerpo ponjoso en la parte de abajo ventral. ¿No? El cuerpo ponjoso contiene a la uretra. ¿No? Por donde sale la orina. Y el prepucio que es la doble capa de piel retráctil que cubre el glado. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está el pene por ejemplo. Ahí está la bolsa escrotal. Un corte de pene así. Un corte total por la mitad. Van a ver esto. Ahí está. Los dos cuerpos cavernosos. Uno, dos dorsales arriba irrigados y el cuerpo esponjoso que es ventral. ¿No? Que es atravesado por la uretra. No te olvides. ¿Ya? Y por la uretra por acá sale el líquido urinario o sea la orina y el líquido seminal tiene una doble función. La uretra en el varón tiene una doble función. Eliminar orina y líquido seminal. ¿No te olvides eso? ¿Ok, chicos? No olvidemos eso. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver. Bien. ¿Cómo se produce la erección del pene? Por ejemplo. Estas arterias se llaman son dos acá hay dos son arterias se llama la arteria espermática. Acuérdate de espermatozol. La arteria espermática lleva sangre y esa sangre se almacena acá en la trabécula en los cuerpos cavernosos. Son como unas cavernas corpos cavernosos. Hay trabéculas ¿Ve? Todas estas trabéculas se llenan de sangre. Miren. Estas trabéculas en los cuerpos cavernosos que ocupan la región superior digámoslo así ¿No? Superior sobre todo dos una, dos al llenarse de sangre van a producir la erección ¿No? El pene va a producirse la erección ¿Ok? Mucho cuidado. Ahí están las venas y están las arterias que constituyen la parte circulatoria del pene ¿Ya? Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Cuando se llena de sangre se produce la erección. Ahí está el cuerpo esponjoso la uretra ¿No? A pasos espacios cavernosos ¿No? Cavernoso ¿Eh? ¿No? La túnica albuginia como ya ustedes conocen ¿Ya? Cojo con eso. Este ya miren bien este es el prepucio ¿No? El que recubre el pene y parte del glande ¿No? El glande la parte terminal del cuerpo esponjoso es conforme el glande este es el glande ¿Ven? Ahí está el glande Este de acá este surco este surco se llama el surco balano prepuciano este de acá este es el orificio uretral orificio uretral y este de acá es el glande entonces se llama el glande ¿No? Acá está la parte grosal estos cuerpos cavernosos uno dos que están acá cuerpos cavernosos y en la parte inferior la salida de la uretra que es el cuerpo este el cuerpo esponjoso ¿No? Que salía la uretra que es esta que está cortado lógicamente ¿Ya chicos? No te vas a olvidar eso glándula bulbo uretral se refiere a la glándula de Cooper son dos ¿Ya? Son dos acá hay una miren y acá en otro lado sería la otra son la glándula de Cooper localizada por detrás de la uretra mucho cuidado desembocan acá en el conducto uretral en este conducto ahí está miren su conducto ahí está ahí desemboca teniendo como desembocadura a la uretra elabora la glándula de Cooper elabora una especie de mucus que lubrica la uretra lubrica la uretra masculina y también lubrica la vagina ¿No? lo hace ¿Para qué? para que no reduzca la fricción en el acto sexual mucho cuidado ¿Ya? reduce la fricción en el acto sexual puesto que lubrica todo el conducto vaginal ¿Ok chicos? no olvidemos eso no olvidemos que la vagina en la mujer también tiene un medio ácido y si tiene medio ácido los espermatozoides si llegaran a ese medio morirían entonces por eso que la glándula vulva uretral es del varón secreta ese medio esa sustancia alcalina ojo alcalina no ácida alcalina para neutralizar la acidez de la uretra masculina y de la vagina femenina que son medios ácidos no te olvides esa es la principal función de la glándula de Cooper en el varón acá están glándula de Cooper son dos esta es una mira ahí está una y la otra no se observa debe estar acá al costadito ¿Ya? sustancia alcalina para neutralizar la acidez uretral y vaginal que no mueran los espermatozoides no puedan morir porque el espermatozoide puede sobrevivir pero a un pH adecuado un pH neutro de 7 pH neutro pH es grado de acidez todo nuestro organismo se mide en base a grado de acidez ¿Ah? te vas a olvidar ¿Ya chicos? Ya bien hasta ahí lo más importante hasta ahí es lo más lo más importante ¿Ya? acá vemos ya un espermatozoide con sus tres partes clásicas su cabeza su pieza intermedia o cuello y la cola la cola o flagel que le sirve para trasladarse hasta el óvulo ¿No? hasta el óvulo si traslada el espermatozoide presenta movimiento el óvulo no presenta movimiento las contracciones de la yema trompefalopio lo hace avanzar pero el óvulo no presenta movimiento el esperma sí porque tiene flagelo ahí está la pieza intermedia o cuello donde hay gran cantidad de mitocondrias que le dan la energía suficiente al esperma y la cabeza donde se encuentra el núcleo donde en el núcleo se encuentran los cromosomas el ADN ¿No es cierto? que presentan el ADN el ADN de la célula masculina la característica del padre están acá solamente la cabeza es lo que va a aprovechar el óvulo entra la cabeza y el resto ya queda afuera el resto ya queda afuera ya no le sirve al óvulo solamente los 23 paredes de cromosomas que están en el núcleo tienen una punta o acrosoma con el que perfora el óvulo perfora para poder ingresar ¿Héxicos? mucho, mucho, mucho cuidado con eso cabeza cuello y cola donde se encuentra el ADN en la cabeza en el núcleo de la célula esto es una célula esta es la piscita en media donde se encuentra la mitocondria la energía para que avance el esperma tiene que tener energía acá y el flagelo o chicote o cola para que avance ¿No? bien chicos diez minutitos y avanzamos terminamos con el productor femenino ok muy con el productor con el productor Gracias por ver el video.